Gran sorpresa se llevó la policía cuando al detener a esta banda de 7 presuntos delincuentes encontró entre sus pertenencias estos artefactos explosivos conocidos como bombas trueno y que tenían inscritos los nombres de sus víctimas comerciales Estos sujetos que han sido intervenidos al notar la presencia policial quisieron darse a la fuga raudamente han sido reducidos, capturados y se han encontrado estas 5 bombardas de trueno con material explosivo y que estaban dirigidas por lo menos de las 5 a 3 establecimientos Tal como lo observa, una bomba estaba dirigida a la pollería Franklin, otra a una casa de apuestas y la tercera a la botica Medifarma Precisamente cayeron frente a dicha farmacia, ubicada en la cuadra 18 de la avenida Las Flores iban a bordo de estos mototaxis, uno de los cuales tenía su placa borrada Los integrantes de esta banda criminal se hacían llamar los bravos de Canto Grande y contaban con antecedentes policiales Con esta ola de extorsiones que hay en esta parte de la capital estamos sacando a 7 sujetos, se ha intervenido en 3 mototaxis y en una de ellas se ha encontrado este material explosivo Fueron identificados como Cristian Azabache Salazar alias Chucky, quien sería el cabecilla de la banda Brian Gabino Chucco alias Flaco Jonathan Alba Sánchez alias Toño Frank Chérez Campos alias Chato José Chávez Soto alias Cojinova Peter Bellido Salazar alias Quique y Axel Sayas Rodríguez alias Loquito Todos serán investigados por los presuntos delitos de extorsión y tenencia ilegal de armas, municiones y materiales explosivos Permanecen detenidos en el de Píncri de San Juan del Urigancho y una familia había